¡Eso es Vito Fadud! ¡Eso es mi amor! Para que avancemos sin torcer el rumbo Para que la estrella te guíe al futuro Y que siempre tengas a tu lado a un amigo Que escuche tus planes y luche contigo Vector Fadud, mi diputado Con Vector Fadud, mi amigo Vamos juntos por Santiago